Gracias, señora presidenta. Bueno, lo primero es que, aunque hayamos tenido que esperar meses, ya nos vamos enterando para qué está sirviendo esto de los cafés para tu alcaldesa, porque después de muchísimas preguntas por escrito que siempre nos contestan con una respuesta tipo de esas que no dicen nada, pues bueno, está bien irse enterando poco a poco, se lo agradezco. Y lo primero que tengo que hacer es también darles la enhorabuena, pero no se me asuste, en dos sentidos. El primero es que se agradece que presenten una moción con contenido y con acuerdos que les comprometen a algo, aunque sea poco. Desde luego, después de los meses que llevamos, se agradece, ya se lo digo. Lo segundo es que han estado ustedes muy audaces presentándonos esta moción en el pleno de diciembre. Como todos saben, es uno de los meses que más empleo se crea, principalmente por la campaña de Navidad. Pero eso tiene su contraparte. Esperemos a los datos del mes de enero, que se publicarán a finales, donde se registran los peores cifras de la serie estadística, en afiliación y en paro registrado, debido a que los empleos que se crean son en su mayoría temporales. Y Pozuelo, en esto no es la excepción. En el pasado mes de diciembre se firmaron en nuestro municipio 5.143 contratos, pero de ellos 4.374 eran temporales. Un 85% de los contratos firmados en nuestro municipio en diciembre son temporales. Por lo tanto, podemos hablar de bajo nivel de paro, eso es cierto. Pero tendríamos que hablar también de estabilidad, calidad, desempleo o del nivel de los sueldos. Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta, pero no es el único. La pregunta más importante sería dónde se concentra el desempleo en nuestro municipio. Porque a veces cuando ustedes hablan y dicen que en Pozuelo hay un 4,7% de paro, da la impresión que hablan de un Pozuelo homogéneo. Que, por ejemplo, en la finca o Somosaguas hay un 4,7% de paro. El mismo que existe en la avenida de Europa, en Húmera, en el pueblo, en la estación, da igual de la zona que hablemos. Y la verdad es que no es cierto. Pozuelo no cabe en una foto fija de Caná con unas grandes avenidas arboladas detrás. En nuestro pueblo el desempleo se concentra en zonas muy específicas. Y sí, una vez más hablamos de desigualdad. Una realidad que no veremos en el vive Pozuelo o reflejada en sus mociones, pero que existe y se desprende de todas y cada una de las propuestas que ustedes hacen. Solo hay que ver su política para atajar el desempleo en nuestro municipio. Una medida que cubre a 12 vecinos, de los cuales han conseguido un empleo 6. Lo que sí que ha sido un acierto es centrar su programa en parados mayores de 55 años. Creo que es de justicia que se fijen en este colectivo, cuando fue principalmente gracias a las reformas laborales de 2010 y 2012 los que ayudaron a que se les echara a la calle, gracias al abaratamiento del despido y a los cuatro grandes supuestos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que avalaban esos despidos. Refiriéndome más concretamente a su moción, estos clubes de empleo me generan dudas que creo que son más que razonables, sobre todo si nos referimos al proceso de selección de los participantes. Y no cuestiono que se haga un proceso de selección, por supuesto, desde luego, si ofrecen 12 plazas, es más que necesario. Se valorará si los solicitantes se adecúan o no al club de empleo senior. Después espero que nos explique qué significa esto, porque me tiene desconcertado. Por otro lado, habla que se valorará el grado de empleabilidad o aspectos actitucionales o motivacionales. Y aquí está la pregunta del millón. ¿A quién se elegirá? ¿Al candidato con mayor empleabilidad o al que menos? Cuando ustedes lleven a cabo el club de empleo junior, ¿a quién irá dirigido este programa? ¿A un joven posuniversitario con problemas para acceder a un empleo estable? ¿O a un joven sin estudios, es trabajador de la construcción, que necesita reciclarse profesionalmente? Toda propuesta y política que signifique ayudar a nuestros vecinos, en este caso a encontrar empleo, es una buena noticia. Nosotros estaremos a favor. Pero nuestro grupo no puede aceptar la invisibilización que hace el Partido Popular de la parte de Pozuelo que no le interesa. Y por supuesto no vamos a contribuir a que la visión que ustedes proyectan sea la única que exista en nuestro municipio. Gracias. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando.